A mitad de noviembre, como muy tarde, anunciaremos una importantísima oferta de empleo público, tanto en la Administración del Estado, como en la Administración Sanitaria, como en la educativa. Y fíjense que esto no va a significar, ni tiene por qué significar, más dinero. Significa normalizar y regularizar, en muchos casos, plantillas absolutamente provisionales, que sin embargo sabemos que no lo tienen que ser en el futuro, consolidar servicios y, en algunos casos, crear nuevas plazas. Simplemente el hecho de acabar con las horas COSPE, que lo haremos a partir del 1 de enero, va a suponer la contratación de cientos de trabajadores en el ámbito sanitario y social.